Martín, ¿qué consiste esta movida que se está organizando hoy aquí en Palermo? Bueno, esto tiene que ver con seguir desarrollando la convivencia, el espacio público y una de las cosas que más le gusta tener la gente en la ciudad que se disfruta del espacio público después de la plaza debe ser el paseo de compras. Por eso con el gobierno, con Diego Santilli, estamos trabajando en mejorar todos los paseos de compras que podemos y hoy en Murillo más de 250 comerciantes están disfrutando de que se le ha mejorado todo el entorno, la vereda, la iluminación, los árboles, plantas, por supuesto el tema del pavimento. La verdad que estamos muy contentos y con esto estamos haciéndolo en Álvarez-Jonte, en Belgrano, con el tema de los muebles, en Guarnes, López de Vega. Estamos avanzando para que cada lugar que podamos lo recuperemos para que la gente se sienta más segura, más tranquila y disfrute de esto, de pasear, ver el que puede comprar compras, el otro pasea, mira, disfrutan, comparten. De eso se trata lo que nos gusta a los porteños, vivir el espacio público, disfrutar de la oferta cultural, de la oferta gastronómica, de todo lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Mauricio estuvo charlándote con algunos comerciantes, ¿qué diálogo tienen con ellos? ¿Qué es lo que le piden y qué es lo que ustedes les han dado hasta ahora? No, ellos están contentos con la obra que se ha hecho, están agradecidos, por supuesto, que sigamos controlando que no haya venta ilegal, ellos siempre piden ese tipo de cosas, que lo estamos haciendo, digo, los inspectores tratando de cuidar eso, porque ellos pagan sus impuestos, con sus impuestos nosotros sostenemos el hospital público y la educación pública. Y volviendo al tema de la relación, la gente, lo que se ha construido en equipo entre nuestro gobierno y los vecinos de Buenos Aires, el afecto de toda la gente, pero también un comentario para aquellos que no piensan, que no estén contentos con lo que está haciendo el PRO, no todo el mundo puede estar de acuerdo, o sea, algunos que tienen otra expectativa, pero a ellos les digo que la forma de manifestarse no es agredir, me parece que no sirve, o sea, dos por tres uno se cruza con uno de ellos por la calle y te agreden, te insultan. Yo digo que la verdad es que mejor nos digan qué es lo que no les gusta, a ver si nosotros podemos corregirlo y mejorarlo, porque la verdad es que estamos acá para ayudar a que la gente sea más feliz y la verdad es que trabajamos para el 100%, cuando hacemos esto no le preguntamos, usted nos vota, venga acá a este paseo de compra, usted nos vota, usted vaya a la plaza que arreglamos, usted nos vota, viaje en metrobús, el que no nos vota no puede viajar en metrobús, lo hacemos para todo. Con lo cual, si hay cosas que creen que podemos mejorar, que no nos digan, o sea, no creo que la agresión lleve a ningún lugar, o sea, me parece que invito a todo el mundo una reflexión acerca de que es un buen momento para que sigamos progresando como sociedad y eso se logra trabajando juntos.